Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a analizar la preview o la unidad de prueba que está en duelo sagrado de Artemisa, la diosa de la luna, unidad CSS que va a venir a la versión china el miércoles que viene. Entonces voy a tratar de explicaros cómo funcionan las habilidades, la mecánica de uso y demás, ¿vale? O sea que vamos a ver que son cosas bastante interesantes. Lo primero, como siempre hago ahí, tenéis el listado de todos los miembros cardíacos chavales, gracias por el apoyo. Y lo segundo, por favor, suscríbete a mi canal abajo, tienes el botón, suscribirte, la campanita con todas las notificaciones y deja un like que cuesta menos que lanzar invocaciones por Artemisa y que nos toque en la primera multi de 10. Ahora sí que sí, ponedos cómodos que empezamos. Ok, vamos a empezar viendo el vídeo de presentación, un vídeo pequeñito que imagino que a lo largo de la semana cuando salga el banner lo modifiquen, pero bueno, se ve interesante. Vamos a verlo. Pues no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta. Vamos a ver el pabellón al que pertenece. Imagino que ya a estas alturas todo el mundo lo sepa, pero pertenece al pabellón de dominio absoluto a la que pertenecen todos los dioses. Incluido Bilsaga y Hasun, pero bueno, para que sepáis ya a qué templo va a pertenecer, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a desentrañar, a desenmarañar sus habilidades, su mecánica de juego, porque francamente es bastante interesante. Nos vamos a venir aquí y yo creo que desde aquí lo voy a explicar de maravilla. Bueno, antes de todo deciros que Artemisa digamos que son dos unidades en una. Entonces, al principio de la partida te va a dar a elegir una opción en la cual podemos elegir si queremos utilizar las habilidades de la diosa de la luna o las habilidades de la diosa de la caza, ¿vale? Entonces, la de la izquierda sería la de la luna y la derecha sería la de la caza, ¿ok? Entonces, digamos que cuando tú seleccionas una de las dos opciones te van a cambiar varias de las habilidades. En este caso cambiaría la tercera y la cuarta, ¿vale? Entonces, la primera, perdón, la cambiaría a la segunda y la cuarta. Cambiaría la segunda habilidad, la segunda habilidad y la pasiva. Quedando la primera y la tercera exactamente igual en cualquiera de las dos opciones. Con lo cual, a modo de resumen, de super resumen, os diré que la habilidad de la izquierda, la Artemisa, diosa de la luna, tendría un ataque básico que va a hacer un porcentaje de daño más un porcentaje de curación. La segunda habilidad sería la opción que sería una especie de super luna con ataques básicos. Digamos que cuando utilizas la habilidad, lo que va a hacer es que vas a tener una probabilidad de que las unidades, cuando hacen un ataque básico, repetir otro ataque, ¿ok? La tercera habilidad sería igual en las dos, sería la de la privación. Permite llevar a una unidad a su estado inicial, a su estado primero, como si acabases de ponerla en el terreno de juego. Y la pasiva lo que haría sería que va a tener una asistencia Artemisa cada vez que una unidad hace un ataque, ¿vale? O sea, entonces digamos que es una forma de estar atacando muchas veces. Con lo cual, esto hace entrever mecánicas interesantes con Milo Divino e Iki Divino en el mismo equipo, por ejemplo, ¿ok? Y la otra Artemisa, la Artemisa, la diosa de la caza, tendría la primera habilidad exactamente igual, ataque básico más curación. La segunda habilidad, digamos que cuando tú la activas, te va a subir las defensas en un número de puntos, según como tengamos subida la habilidad. Y va a hacer que todo el daño que hacen nuestras unidades se va a almacenar para que posteriormente poder lanzarlo a forma de ataque. Como haría más o menos la cadena de Sun, ¿vale? Vas haciendo, pero esto sería diferente. Esto almacenas el daño que tú haces, de ese daño que tú haces va a almacenar un porcentaje. Y ese porcentaje después a forma de ataque lo puedes devolver, ¿ok? Y también esta habilidad tendría que cuando tú la seleccionas sobre una unidad aliada, vas a aumentar el consumo de energía en 3 puntos, en más 3 puntos, pero la siguiente ronda se va a reducir a menos 2. Por ejemplo, últimamente a Canon de Géminis lo usamos mucho como generador de energía, con lo cual hacemos sobre él, la habilidad costaría 6 puntos, como no lo vamos a usar. A la siguiente ronda nos costaría solo un punto de energía utilizar su habilidad, o sea que creo que está bastante interesante. La tercera habilidad sería igual, la de la privación, exactamente igual en la una que la otra. Y la pasiva, lo que nos va a permitir va a ser transferir energía sobrante a la siguiente ronda. La sobrante tanto propia como del rival. Lo máximo de puntos de energía que nos transferiría a la siguiente ronda sería de 3 puntos, ¿vale? Tenerlo en cuenta, 3 puntitos que podemos utilizar. Así que ya sabemos que hay dos tipos de lunas, pero vamos a ver ahora las habilidades como serían, ¿ok? La primera habilidad se llamaría... Vale, golpe de luz de luna y es la más sencilla de todas. Tienes un porcentaje de daño cósmico, empiezas en 140, acabas en 200 puntos de daño cósmico y tendrías un porcentaje de curación. A nivel 1, 50% y a nivel 5, un 100% de curación. Bueno, ya hemos visto que una de las habilidades de Artemisa es la asistencia. Por ende, interesa que este ataque, esta habilidad esté un poco maxiada para que esos ataques que haga de forma pasiva hagan más daño y para que haga bastante más curación. Ok, ahora va cuando la matan y vamos a ver la segunda habilidad que es la complicada. Digamos que aquí lo voy a desglosar primero por diosa de la luna y luego por diosa de la caza, ¿ok? Entonces, digamos que la habilidad diría que según el efecto que hayas elegido de la diosa de la luna, te va a desbloquear las diferentes habilidades. Eso sería el texto. Pero ahora vamos a pasar a analizar el dominio de la luna. Vamos a analizar la primera de las habilidades y dice, el dominio de la luna, que Artemisa abre el dominio de la luna llena, que va a durar dos rondas de acción y todos los aliados que estén bajo el dominio de la diosa de la luna recibirán una bonificación de ataque de un 20% a nivel 5. Cuando realizan un ataque básico, un ataque normal y a la vez van a tener un debuff de una reducción de daño de un 10%. O sea, que te va a aumentar un 20% el daño de tu ataque, pero vas a tener como un debuff de un 10%. Yo no he terminado de entender bien esto, que te da un 20%, pero luego te quita un 10%. No lo he terminado de comprender hasta qué punto, pero bueno. Y luego dice que todos tus aliados cuando utilizan ataques básicos van a aumentar sus defensas en 40 puntos, a nivel 5 un máximo de 240. Y vas a tener una probabilidad de volver a realizar un ataque básico. Dejar clara una cosa, esta habilidad. Si yo hago un ataque básico con canon para subir los puntos de determinación, la próxima vez que haga un ataque con canon va a ser sí o sí ataque básico, porque no me va a dejar opción de seleccionar habilidad. Ok, entonces si hacemos básico estamos obligados 100% la siguiente vez a hacer ataque básico. Es como si estuviese un silenciado de Abadesa, ok. Vale, entonces hasta ahí quedaría. Si en vez de ser la diosa de la luna sería la diosa de la caza, tendríamos dos habilidades distintas. Las vais a ver ahora. La primera sería resplandor de luna. Dice que la diosa de la luna después de que abra el dominio, la habilidad gloria de luna será reemplazada por cacería lunar. Todas las propias defensas dobles van a ser incrementadas a nivel 5 a 200 puntos. Vale, se van a incrementar las defensas de todos 200 puntos, a diferencia de la anterior que se aumentaba en 40 puntos la unidad que hacía el ataque básico. En esta serían todas. Y dice que el 30% del daño causado por los aliados se almacenará con un máximo de un 500% del poder de ataque de Artemisa. Ok. Y luego dice que Artemisa bendijo el poder de la caza de los compañeros de aquí. Y con esta acción a la unidad seleccionada va a aumentar el consumo de energía en 3 puntos. Y la siguiente ronda la va a reducir en menos 2. Dice que después de esto el efecto de la resistencia se va a reducir en un 100%. O sea que digamos que tienes una pequeña penalización. Y después cuando eso ya se ha pasado a la siguiente ronda se cambiaría la habilidad por caza lunar. Y dice que va a infligir... Sería la habilidad de abajo. Sería la de abajo del todo. Ok. Dice que va a infligir un 300% de daño cósmico al objetivo. Y además el daño absorbido explotará. Como la cadena cuando lanzas la cadena de zoom. Y explotará y causará un daño adicional. Decir también que este daño adicional va a ignorar los efectos de daño compartido. Por ejemplo el escudo de Siriu. Va a ignorar los escudos. Como el escudo que se aumenta por ejemplo lune de barro cuando se transforma. O el escudo que se añade Siriu cuando utiliza la habilidad. Y dice que va a atacar directamente sobre el HP. Sobre la salud. O sea está interesante. Así que perfecto. La tercera habilidad que sería su habilidad digamos más interesante. Sería templo de la deidad. Sería la de la privación. Dice que va a infligir un porcentaje de daño cósmico. Y va a privar al enemigo de todas las habilidades. Y le va a devolver al estado inicial. La salud no va a haberse alterado. O sea lo va a devolver al estado inicial a la salud. Pero si tú una unidad la habías dejado con un 20% de salud. Cuando utilizas esto le va a devolver al estado inicial. Pero con ese 20% de salud con el que ha quedado. No empezaría con la salud al 100%. Dice que después de que comience la batalla. Se va a incrementar en un punto el consumo de energía cada ronda. Ese límite máximo va a ser de 4 puntos. Y vas a tener 3 rondas de cooldown. Y solo se puede seleccionar una vez al objetivo en cada partida. Voy a explicar esto. Límite máximo. Dice que se va a aumentar el consumo de energía en cada ronda. Dice que después de utilizar esta habilidad. La habilidad tercera en Artemisa va a sumar un punto de energía. Hasta un máximo de 4 puntos. Y va a ser 3 rondas. No 3 movimientos. Con lo cual si yo lo utilizo en la ronda 2. Hasta la ronda 5. No podría volver a usar esta habilidad. Y cuando pueda usar esta habilidad en la ronda 5. Ya voy a tener esta habilidad. Que en vez de costar un punto. Costaría 4. ¿Vale? O sea eso es que lo tengáis en cuenta. Eso hablo a nivel 5. Según como tengamos subida la habilidad. Va a costar más o va a costar menos. Pero es interesante que esta habilidad. Nos cueste. Bueno. El cooldown va a ser exactamente el mismo. Independientemente de que la tengamos a nivel 1. A nivel 5. Pero lo que va a diferenciar. Es que cuando queramos volver a utilizar esta habilidad. Nos cueste menos puntos de energía. ¿Ok? Así que es interesante que lo sepáis. Pero también deciros que esto devuelve a una unidad al estado inicial. Tanto para los de buff. Como para los buff. Por ejemplo. Voy a pasar a explicar. Y lo vais a ver en el vídeo que voy a poner ahí. A Papillon le devolvería a su estado inicial. Yo que sé. A Hades quitaría su contrato. A Shura quitaría todas las marcas de Excalibur que tenga. A Lune de Barro quitaría su transformación. Y por ende quitaría todas las marcas de fuego que haya puesto. Si lo hace sobre un Camus. Va a devolver a esta inicial. Y quitaría todos los sellos de hielo que tenga puesto Camus. En Shijima. Cierraría automáticamente todas las puertas. Y desaparecería. Pero también hay veces que nos puede ser perjudicial. Por ejemplo. Si lo utilizamos sobre un Ofiuco. Y ese Ofiuco ha gastado el Revivir. Si utilizamos esta privación. Volvería a tener Revivir. Le devuelve al estado inicial. Ok. O por ejemplo. Si lo utilizamos sobre una unidad. Que tiene las puertas de Buda abiertas. Y queda la última. Si yo a esa unidad la devuelvo al estado inicial. Automáticamente las puertas se cierran sobre él. Y devuelve al estado inicial. O sea que puede ser beneficioso o perjudicial. Así que habrá que tener un poco cuidado sobre quién lo utilizamos. Ok. Así que. Es exactamente. Extremadamente. Una habilidad muy poderosa. Solo nos permite utilizarlo una vez. Sobre cada unidad en la partida. No podemos estar todo el rato a Hades quitándole el contrato. O todo el rato a Papillon. Devolviéndole a su estado inicial de babosa. Porque no se podría. Pero tiene mecánicas interesantes. Quita las marcas de determinación de Canon. Quita los sellos de Orfeo. Quita la pesadilla de Hypnos. Quita la transformación de Iki Divino. Etcétera. Tiene un sinfín de uso. Y digamos que puede ser counter de todas. O casi todas las unidades del juego. Por ejemplo. Hay unidad que se me viene a la cabeza que no haga counter. Por ejemplo. A un Hasun. No vas a hacer nada con Hasun. ¿Vale? Y pasaríamos a ver la última habilidad. En la cual nos daría opción a. Los que os había comentado al principio del vídeo. Elegir la diosa de la luna. O la diosa de la caza. Ok. Y esta habilidad se llamaría. Templo de Dios. Dice que antes de la primera ronda de acción. La diosa de la luna puede optar por utilizar la forma de brillo divino. O la forma de la caza. Y también dice entre paréntesis. Que es inmune a los efectos de control. A día de hoy. En duelo sagrado. No tiene esa inmunidad. Pero imagino que cuando llega la versión final. Se lo acaben adoptando. Entonces vamos a ver. Dice la primera habilidad. La de brillo divino. La de la diosa de la luna. Diría que cuando los aliados utilizan un ataque básico. Artemisa va a tener un porcentaje. Una probabilidad de asistir. Cuando Artemisa recibe asistencia. Entonces ya sabemos que cuando hace esa asistencia. Pues si tenemos la habilidad básica subida. Va a ser mejor. Yo la he estado utilizando con Rook. Y con Milo. Y sinceramente funciona muy bien. Cada vez que asiste Artemisa. Tienes un 50% de generarte un punto de energía. Y es muy buena mecánica. Es muy buena tech esa. ¿Ok? Y luego dice también la habilidad. Que también está bugado. Que no funciona. Que dice que hay también un porcentaje. De que cuando una unidad le hace un ataque letal a Artemisa. Esta entraría en un estado de sueño profundo. Durante una ronda. Como el secreto de Orfeo. Perdón. De Ofiuco. De Veneno. Pues exactamente igual. Y si utilizamos la otra habilidad. La de la caza. Dice que al final de cada turno. Si hay energía sobrante en los equipos. Artemisa puede almacenarla. Y cuando el dominio de la luna está abierto nuevamente. La energía almacenada en el turno pasado. Será recibido. O sea que dice que el límite máximo. Son 3 puntos de energía. Y exactamente igual. Que cuando una unidad mata a Artemisa. Pues quedaría dormido en sueño profundo. Durante una ronda de acción. Así que. Como detalles. Yo la he estado utilizando con. Por ejemplo con Rook. Con Rook funciona muy bien. Lo he estado utilizando con Hada del Pantano. Se puede utilizar con cualquier tipo de Cosmo. Que produzca de buff. Porque como ataca muchas veces. Vamos a stackear muchas veces. Entonces. Hay mecánicas interesantes. Pero también hay que destacar. Que depende de con qué alineación lo lleves. Nos va a determinar. El usar la diosa de la luna. O la diosa de la caza. Por ejemplo. Si lo vamos a utilizar con un Milo Divino. En el cual va a realizar muchos ataques. Porque cada ataque que hace Milo. Va a hacer un ataque Artemisa. Entonces nos va a venir bien. Utilizar la primera. Si vamos a utilizarlo con equipos. De más consumo de energía. Y demás. Pues igual nos interesa más. Usar la segunda. Que la primera. Igual hay una de ellas. Que es un poco más ofensiva. Pero la verdad es que son interesantes. Pero nos damos cuenta. Que un poco Artemisa. Es una unidad. Que va a tener especial sinergia. Con unidades que se benefician. De los ataques básicos. Como Milo Divino. Milo Renacido. Shura. Incluso Thanatos. Que también puede funcionar perfectamente. A modo de básicos. Etcétera. Entonces vamos a ver. Un poco a modo de entrenamiento. Para que veáis un poco. La mecánica de uso. Y vamos a ver una partidita rápida. Para que lo veáis. Ok. Vamos para allá. Bien. Aquí vemos. Vamos a empezar la partida. Y aquí es donde me da a elegir. Entre las dos opciones. Diosa de la luna. O Diosa de la caza. Diosa de la luna. Digamos que sería como una super luna. Hacer. O probabilidad de hacer más ataques. Ataques básicos. Y asistencia de luna. O la otra. Que sería la de transferir energía. Y demás. Entonces vamos a utilizar la primera habilidad. Abrimos el reino de la luna. Y ya estaría todo en un estado de luna. Y como vemos. Aquí tiene Shura el ataque. Vamos a hacer un básico. Y no me ha dado doble turno. Vamos a hacer con Milo. Un ataque básico. Asistencia de Artemisa. Y genera un Rook. Como veis. Ahora. Una vez que he hecho ataque básico. No me deja usar su habilidad especial. Me fuerza a utilizar otro ataque básico. Es como si estuviese silenciado por Abadesa. Entonces me toca hacer otra vez ataque básico. Vamos a hacer ataque con Radamantis. Y como veis. No me dejaría cargar. Estaría obligado o forzado. A hacer otra vez el ataque básico. Ahora le toca el turno a Milo. Y como vemos. Artemisa. Cada vez que asiste. Aparte de que da curación a la unidad. Tenemos con ese Rook. Probabilidad de generar nuestros puntos de energía. Como vemos Artemisa. Está generando energía. Y Milo iría con Quimera. Y a su vez. Vemos que. Por cada ataque que hace. Milo va a aumentar sus defensas. Entonces. Esta mecánica. Sinceramente. Está bastante interesante. Ahora tendría a Afrodita. Pues energía para atacar. Haría un ataque básico. Y volvería a atacar a Afrodita. Y estaría muy bien. Yo creo que esta es la mecánica. Más interesante de Artemisa. El poder utilizar ataques básicos. Como dura dos rondas. Yo puedo permitirme el lujo. De hacer ataques básicos. Y Artemisa va a hacer dos ataques. Y se va a generar energía. Digamos que. Yo creo que Artemisa con Rook. Es una de las mejores opciones. Entonces. Yo si hago básico. No me deja utilizar. Bueno. Aquí no me ha permitido. Repetir ataque. Vale. Entonces yo con Radamantis. Pues ya si me pongo a cargar. Ya no me deja hacer nada. Y ya. Afrodita. Bueno. Pues yo creo que. Afrodita repite ataque. Y ya Milo. Directamente. Liquidaría la partida. Así que. Vale. Entonces esta sería. Artemisa. Como diosa de la luna. Vamos a analizar. Artemisa. Como diosa de la caza. Ok. Hemos cambiado un poco la alineación. Porque no podemos utilizarla. Con ciertas unidades. Porque ya hemos visto. Que como Afrodita y Milo. Consumen toda la energía. No nos va a interesar. Utilizar la diosa de la caza. Pero en este caso. He utilizado a otras unidades. Como por ejemplo. En este caso. Canon. Y demás. Igual con unidades. Que gasten un poco más de energía. Me puede medio interesar. Entonces vamos a verlo. Voy a utilizar la habilidad. Vamos a abrir el reino de la luna. Y vamos a utilizar la habilidad. Sobre Canon. Aquí estaría. Y Canon ya tendría aumentado. El consumo de energía. Como vemos. En seis puntos. No me va a dejar utilizarlo. Porque no tengo la energía suficiente. Pero me veo forzado a hacer básicos. Aquí vamos a hacer también un ataque básico. Voy a gastar energía. Y aquí vamos a utilizar a Sun. Y ahí. Vale. Vemos que me quedan dos puntos de energía. Vamos a ver con cuántos puntos de energía empezaría la ronda siguiente. Sabíamos que debería empezar con cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Mis cuatro puntos. Más los dos que me ha transferido de la ronda anterior. No llevo a la del pantano. Y por ende tendría seis puntos de energía. Ahora como vemos. Yo todo el daño que he acumulado antes. Ahora lo puedo lanzar a modo de ataque sobre una unidad. Entonces puedo utilizarlo. Y le atacamos a él. Y digamos que sería como en la cadena de Sun cuando se la lanza. Y ahora como vemos. Canon me cuesta un punto de energía. Y es cuando puedo activar a Canon. Ya una vez que ha pasado su ronda. El consumo de energía sería exactamente el mismo. Ok. Vamos a ver una partida de PVP rapidita. Y nos ponemos. Ya podemos acabar con la preview. Ok. Vamos a ver esta alineación. Artemisa. Canon. Sun. Divino. Thanatos. Iki. Divino. Y Milo. Divino. La alineación que tenemos enfrente. Estamos viendo a Artemisa. Sion Sapuri. Canon. Thanatos. Milo. Divino. Y el señor. Evil Saga. Voy a utilizar la diosa de la luna. Y vamos a activar el reino de la luna. Ok. Y ahí estaría. Perfecto. Ahora con Evil Saga. En cuanto yo realizo un ataque. Se va a volver loco contra mí. ¿Veis? Ahí hace un ataque básico. Asiste a Artemisa. Otro ataque básico. Y asiste a Artemisa. Ok. Vale. A mí no me queda más remedio que atacar. Y se va a activar su Evil Saga. Va a consumir toda la energía. Y me va a matar a mi Canon. Vale. No pasaría nada. Vale. No me queda más remedio que activar la cadena. Atacar a este señor. Y atacamos a este señor. Y ya me voy generando puntitos de energía. Que son interesantes. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a poner como objetivo. Tanatos. Y vamos a por Tanatos. Iki Divino va a ir a por Tanatos. Milo va a ir a por el Milo rival. Y ahí está. Vale. Vamos a por Milo. Y fijaros como va atacando por los dos lados. Por dos frentes. Y habéis podido observar. Ataca Milo. Ataca. Asiste Iki. Asiste Artemisa. Es una mecánica bastante interesante. Llevar a Artemisa con Rook. Ok. Ahora. Vemos que es lo que pasa. Que habilidad utilizaría Artemisa. Hace un simple ataque básico. Realiza otro ataque básico. Y yo en este caso. Lo que voy a utilizar. Va a ser. La privación sobre Canon. Porque así le voy a quitar. Todas las marcas de determinación que tenga. Lo única pega es que se va a generarle su propia energía. Pero no pasa nada. Vamos a utilizarlo. Y ahí estaría. Privación. Y llegaría su tonicia. Le quita el escudo. Sion. Pierde todas las marcas de determinación. Pierde la sombra. Pierde todo. Pero cuando le toque su turno. Se va a generar la energía. Porque aparece otra vez de nuevo la sombra. Ok. Ahí está. Generando su propia energía. Y lanzándose al ataque. Sí, bueno. Se ríe. Pero es que yo estoy haciendo pruebas. No te preocupes, señor. No te preocupes, señor. Vale. Vamos a quitar esto. Y vamos a hacer un básico ahí. Y vamos a atacar con Milo. Y ya estaría toda la partida prácticamente acabada. Claro, le devuelves a Canon a su estado inicial. Pero también le devuelves a estado inicial su revivir. Así que tiene su parte positiva y su parte negativa. Que también hay que tener en cuenta. Ok. Así que es algo que es un detalle importante. Así que nada más, chavales. No sé qué os habrá parecido el vídeo. No sé qué os habrá parecido Artemisa. Unidad interesante. Con mecánicas también más complejas. Unidad soporte. Unidad que puede hacer de super luna con básicos. Si pones con RUG genera su energía. Puedes transferir energía de una ronda a otra. Puedes mandar a una unidad a su estado inicial. Tanto para los buff que tenga. Como para los de buff que tenga. Entonces, bueno. Pues es sinceramente una mecánica interesante. Chavales, agradecimientos a los mismos cardíacos. Muchas gracias por el apoyo. Y por favor, suscríbete a mi canal. Activa la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Cuando se suba un vídeo. Cuando hago un directo y demás. Chavales, saludos cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por GetArcade Creator Team.